i pues qué tal samanduches yo soy dracón y hoy les traigo la presentación de estos headset gaming de la marca steel series arctic 5 los tenemos que según tienen un ron 7.1 con rbg rgb perdón y bueno pues según tienen el sistema dts para headphone headphone 2.0 y son para pc aquí los tenemos listos headset que se ven bastante bien de la marca steel series arctic 5 el mejor headset para gaming son una marca reconocida para los pc gamers y pues vamos a probarlos a ver si es verdad y bueno tienen limpiador de micrófono porque no escucha el ruido iluminación prisma de rgb y balance de chat han sido galardonados como los mejores game set game headset y bueno vamos a ver que tiene incluido esta caja tiene pues tres tipos de cable el cable principal que va al headset o al a los cascos el cable que va la conexión a la computadora y también es un mezclador que ya veremos más adelante aquí están y como les comentaba aquí están los los tres conectores y este es el de la cabeza el del celular el cable principal y el que va al headset los arctic 5 y bueno aquí algunas de las frecuencias que manejan estos headset que son para que aquí las conexiones que tienen estas combinaciones para windows max playstation y con extensión para celular vamos a ver qué tal se escuchan estos headset porque también son para hacer para celular y bueno la impedancia la frecuencia de respuesta y otras cosas más que tienen estos headset hay que declarar algo muy importante que lo mencionamos más adelante pero algo importante de estos esta línea de arctic han sido aclamados por todos como los mejores cascos para gaming y porte 3 gizmo tom's guide y ign que son una de las marcas que reconocemos de videojuegos bastante reconocida a nivel mundial y aquí tenemos la parte de atrás de los headset vamos a ver porque también tienen tienen certificación para discos para los que jugamos jugamos y utilizamos discos un tipo de bocina y aquí como les comentaba el control del chat para ver si escuchas más el audio chat y el dts que es un sistema de audio bastante bueno aunque no sé si funcionen realmente en los aspectos vamos a ver que hay dentro vamos a abrir la caja y bueno primero que nada vamos a sacarlo aquí del lado los artes 5 vamos a ver yo tenía unos claro que si tenía unos astro a 10 eran muy buenos sonaban muy bien pero tiene un gran defecto la verdad es que no me quejo nada de ellos pero su gran defecto es que eran muy muy pesados y después de algunas horas me dolió la cabeza me lastimaba y bueno pues ya ya era hora de cambiar y bueno estos estilos serían que tenían gran gran grandes reseñas positivas y bueno vamos a sacar cableado aquí está el cabrito que va para el celular con el común de este tipo de conexión que es medio rara y este aquí va al ejercer vamos a ver qué más tienen para ir los probando la verdad es que no están pesados no se sienten pesados tienen con estos plastiquitos sabes que es plástico no es metal como los el aluminio que tienen los astros están muy livianitos de verdad muy 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 se ven sienten muy delicados vamos a ver con tanto nos duran estas almohadillas están muy muy suavecitas también están los controles vean los el micro que se pues se sale aquí se puede guardar interesante estos son los primeros casos que creo que bueno que yo tengo de estos teníamos slr de school candy después los astros y ahora estos aquí las dos entradas y bueno podemos saberlo el doblez también así para guardarlos o no sé para que sobre es que luego se nos ponemos en el pecho y se acomoda bien esta cintilla y bueno el plástico que vemos es plástico liso no es metal la cintilla que es el que hace el acolchonamiento en la amortiguación como las sillas algunas sillas que también son muy cómodas nada más con esas cintillas que raro no somos el ser humano a veces buscamos unas sillas bien caras y tan simple como unos resortitos acá atrás en el manual aquí está el manual pegado y pues esto es para que no tenga humedad aquí está el control que les decía ya conectado y aquí está y bueno aquí está para el chat vamos a enfocarlo aquí está el chat del lado derecho somos la perilla y excusas más la voz del chat o de este lado si quieres escuchar más el juego no y si quieres un equilibrio entre los dos pues ahí en medio está conectado ya voy a prender este poquito blanco no cambia ni si lo pones del lado izquierdo del lado derecho no aprende nada más indica que está este encendido el headset y vamos a conectarlo vamos a conectarlo de este lado me causa curiosidad porque se sienten los cascos muy muy ligeros muy sensibles vamos a ver miren al conectarlos ya prendió el rgb el press rgb ahí está para que lo vamos a apagar la luz para que vean cómo se lucen estos rgb ahí está con la luz apagada vamos a ponerle un poquito de luz más tenue ahí está y así lo serían que la verdad siento que esto del rgb aunque está bonito no es algo que aprovechemos nosotros porque no tenemos orejas o una visión en tercera persona para poderlos disfrutar no ya sería como más vanidad pero bueno por el precio que los adquirí creo que están muy bien y vamos a ver que estos headset pues tengan el final de cuentas en lo que yo deseo de ellos que es la calidad auditiva para los juegos no la verdad es que no me quejo de los astros sonaban muy bien él me gustan mucho los bajos y vamos a ver con estos y bueno cuál es la prueba que tenemos que hacer con estos headset pero de su rgf aquí lo puedes ver vamos a ver más configuraciones con el programa que viene en la página de steel series de los arctic para ver más perfiles de modificación de estos steel series art 5 que la verdad te recomiendo no son nada pesados están muy bien no me los voy a poner para que no veas mi fea y horrenda cabeza y aquí abrimos descargas esta aplicación de art steel series descargas aquí está la aplicación de los steel series que los reconoce porque están conectados por ocv y aquí vincula los perfiles vamos a cambiarlo para quitar sólo un color aquí ya tú puedes personalizar los colores que tú quieras por lado y que tiene pocos tiene pocas este métodos de rgb nada más estos tres y apagados ahí los puedes configurar y vamos a vincular los porque aprendan los dos al mismo tiempo ahí lo vinculo y bueno vean cómo van a volver a estar ahí está el mismo color ambos entonces tiene sus perfiles en esta aplicación y bueno aquí tiene para el 7.1 virtual y se prenden esas que son cine juego y estudio que los puedes seguir configurando pues estos que la verdad del juego no sé la vez que como que no 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 lo siento tan tan inmersivo estos efectos de audio todavía aquí para aumentar el bajo que no siento que aumenta el bajo como me gusta a mí la potencia del bajo en esta parte se me queda una de ver este el ecualizador que también siento que está muy primitivo y algunos efectos de ecualización que tiene aquí que no están nada es que a mí no me gustan mucho mejor lo dejo plano y aquí mismo vamos a probar el micro para que vean vamos a ver aquí el micro ya lo aprendí se supone que aquí vas escuchando el micro y ustedes van a ver cómo prende el poquito rojo en la aplicación está muteado cuando está aprendido el rojo vamos a sacarlo ahí está en rojo ahí está desmuteado y vean cómo prende ahí el poquito rojo que está recibiendo señal allá lo mucho entonces cuando está aprendido el poquito rojo es que está muteado y al apagarlo es que está aprendido el micrófono entonces es la aplicación que tiene esto del micrófono que se escucha y bueno sería todo de aquí son con celación de voz y ya saben no es que no se escucha la experimentación pero la vez que no es algo que afecte a estos headset la vez que son bastante buenos no pesan pues bueno yo te los recomiendo y bueno sería todo por el vídeo de hoy de estos estilos series arctic 5 recuerda seguirnos en la taberna del gamer activa la campana de notificaciones dale like si te gusta este vídeo y suscríbete en youtube ya me voy y nos vemos hasta la próxima espero te gustó este review de estos estilos series arctic 5 y nos vemos hasta la próxima bye 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 chicos bye bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima